¡Loca! ¡Loca! ¡Estoy loca! ¡Loca! ¡Loca! Os habéis aliado con los franceses. Yo soy la reina de Castilla. Con estas palabras haremos saber que solo a vos nos sometemos. Aquí podéis organizar cuantas farsas queráis. Pero en Castilla, la reina soy yo. Levantamos un reino. Lo ponemos bajo vuestro mandato. Sabed que soportaría el martirio antes que firmar tal documento. Habéis impedido que acuda el hecho de muerte de mi madre. Y eso jamás os lo perdonaré. ¡Cacilla, la reina es la reina! Inclinaos ante el rey de Francia, os lo ordeno. No rendiré pleitesía a los enemigos de Castilla. ¡¿Quién representáis?! ¡No menos que a Castilla y Aragón! ¿Qué queréis, Felipe? Mi pueblo ha perdido el juicio. Los locos abundamos en vivos. Señores, quedad con Dios. Ordeno que las mercedes concedidas por mi esposo, sin mi sabiduría ni mandamiento, sean restadas y quitadas de mis libros como inválidas, revocadas y consumidas. Ordeno también el cese de los miembros del Consejo Real por él nombrados. No ha de quedar ninguno. La reina loca os saluda. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!